O mi tuto, o na tuto, tuto ile, tuto go, tuto mom, tuto laroye, tuto de loco, tuto eco, tuto riche, tuto arico pa paolo, ache Recibiendo la inspiración de los tumare, las siete potencias mostrándome las verdades Luz y progreso pa' mis muertos, y pa' mis mayores que me guiaguen esto Un tabaco y urtillo, una itana blanca, pa' entrar en conexión, en lo espiritual de mi religión Donde me siento orgulloso por ser lo que soy Yo soy Yoruba, y gracias a todos mis ancestros, por darme todo el IRE, H de todos ellos Yo soy Yoruba, y gracias a todos mis ancestros, por darme todo el IRE, H de todos ellos Elevo a tu que abre los caminos, endulzame, ochun, y dame lo que necesito Ogún, líbrame de mi enemigo, que ocho se hará justicia junto contigo Y en maya, líbrame y entrégame todo tu amor, que siendo yo tu hijo, tú mi gran inspiración Cago, cabio, si le chango, al que quiera darme guerra, tú te encargarás de ellos Hazme sentir, hoy hay, líbrame de la muerte, que Obatala es la fuente principal de todo lo que pienses Por una consuevo los males me elimina, o lo fin que me guía a pesar de mis caídas Babalu, bríndame la salud, que no me falte la luz y nunca me falte tú Que no me voy a negar, que no te voy a negar Yo soy Yoruba, y gracias a todos mis ancestros, por darme todo el IRE, H de todos ellos Y yo soy Yoruba, y gracias a todos mis ancestros, por darme todo el IRE, H de todos ellos Dueña del mundo y de todos los secretos, en la profundidad de tu mar hay respeto Tú me conoces bien y sabes lo que soy, con tu bendición se para donde voy Nadie sabe lo que pienso, solo Dios y usted, que usted es mi madre y me libra de todo para ayer Sigo IRE, y sé para donde iré, y con la espuma de tu sola yo sobreviviré Nadie sabe lo que pienso, solo Dios y usted, que usted es mi madre y me libra de todo para ayer Sigo IRE, y sé para donde iré, y con la espuma de tu sola yo sobreviviré Yemaya, se su, ás e su, ye maya Yemaya, se su, ás e su, ye maya Yemaya oh loto, oh loto y ye maya Ye maya oh loto, oh loto y ye maya Ye maya mi madre O pa' ti le mi, o pa' ti le mi, o pa' o so O pa' ti le mi, cabio si le yo O pa' ti le mi, o pa' ti le mi, o pa' o so O pa' ti le mi, cabio si le yo Guara, guara, homo nichan, gomo tele, chueletá Guara, guara, homo nichan, gomo tele, chueletá El Sassi, el hijo del fuego Motupueiretelazo, papataoñi, onibote Acueteochum, ateochum, echuopa, o guanibofun Ayapawo, homoayna, motupue Motupue padrino, achi H para todos mis hermanos religiosos del mundo entero Que se sienten orgullosos de ser Yoruba de Cocón Yo soy Yoruba, y gracias a todos mis ancestros Por darme todo el I.E.H. de todos ellos Yo soy Yoruba, y gracias a todos mis ancestros Por darme todo el I.E.H. de todos ellos Y ya tú, y ya tú sabes quién yo soy V.J. Flow, Vladimir Jiménez Yo, yo guajío Temporality, baby Yo, on the bigs J.O. Bayamón Roman Entertainment Dímelo, biche Olympus Music Motupue Motupue H Motupue Ratata Motupue 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 Gracias.